Estimados élderes y hermanas, bienvenidos a casa nuevamente. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Nosotros somos la familia Lara y Lario, mi esposa Miriam y yo, el élder Lara, les damos la bienvenida y agradecemos su servicio al Señor. De regreso a casa, en su maleta traen muchos regalos, entre ellos el amor por el Salvador. También aprendieron a amar a las personas a quienes sirvieron, así como el amor por el trabajo arduo. Tienen todas las herramientas para triunfar. Sean buenos en lo que hagan. Estudien, trabajen, esfuércense. Si yo pudiera regresar el tiempo al tiempo que regrese de la misión, yo sería un obrero del templo. El templo embellecerá todo lo que ustedes hagan. Serán mejores padres, esposos y trabajadores. Les invitamos a que puedan prepararse para su siguiente ordenanza del templo. Les agradecemos también porque este tiempo han estado dispuestos a olvidarse de ustedes mismos y servir al Señor al venir a escoger y buscar esas ovejas perdidas. Deseamos que sean una luz que alumbra a todos los que los rodean. Agradecemos la fortaleza que han tenido al enfrentar desafíos, pero sabemos que su testimonio se ha fortalecido. Deseamos que ustedes sepan que siempre tendrán un compañero constante. A lo mejor no físicamente, pero siempre tendrán la compañía del Espíritu Santo. Una vez que terminen la misión, Él será su compañero el cual los va a guiar y los va a ayudar a tomar decisiones correctas si ustedes se siguen esforzando. Sabemos que son el ejército del Señor más preciado, que aún en sus peores batallas, el Señor siempre los llevará de la mano. Deseamos que en sus rostros sigan reflejando el semblante de Cristo. Les amamos. Compartimos nuestro testimonio personal del Salvador, que vive, que Él nos ama y desea que tengamos éxito y gozo en esta vida. De esto compartimos nuestro testimonio ante ustedes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.